¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a la serie Hardcore de Minecraft. Estamos aquí con el Tum Tum. Ya, ya, pues ya. Pinche comentarista de AM. Todo genérico. Sí, cabrón. ¿Qué decía Sankey de Genki? ¿Por qué no me llamas? Deberías hacer un monito como los Woody's esos de Toy Story, güey. Que tuvieras un Tum Tumcito y que le jalaran la cuerdita, güey. Estás hablando de Zapotero. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Dice Tum Tum, ya que ya me venía Mattel. ¡Veo, tengo un creeper siguiéndome, güey! ¿Quién está aquí? ¡Pede! ¡Pede! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo un creeper aquí en tu casa, güey! ¡La madre! ¡Punta, güey! ¿El creeper aquí en tu casa? Seguro es tu culpa también, ¿no? Sí, probablemente sí, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Y si vamos por las otras vacas que no traquemos para ya reproducirlas? ¡Vuelas las van a explicar! ¿Qué? ¡Eh! ¡Qué verga te acostumbran! ¡Pero necesitamos de todos modos! ¡Pero necesitamos de todos modos, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hacen acá, amiguitos? ¡Wey! ¡Fue el alfalto! ¡Ahí vienes otra vez, hijo de...! ¡No, no, no, no! ¡Pérate, verga! ¡Quiero arena, güey! ¡Quiero la arena! ¡Wey! ¡Pero agarra la que está allá afuera, puto! ¡Mira, ahí está el parche! ¡Mira, ahí lo parcheé! ¡Mira, ahí está, bien parcheado! ¡Vales pene! ¡Ahí está, güey! ¡Sorry! ¡Queda la cara, sorry, güey! ¡Voy a visitarlos! ¡Muches! ¡Perdón! Oye, ya vengo a verlos acá en buena onda y... ¡Muches y gracias, hermano! ¡Muches y gracias! No vengas a visitarnos, Pitch Skyshaw! Yo estoy pescando, güey, espérate. No necesitamos visitas, güey. A ver, Skyshaw, necesitamos saber dónde está tu casa, güey. Te queremos hacer una visita, pero entre todos, güey. Pues no hay nada en mi casa, güey. Te queremos levantar, güey. Son todos bienvenidos en mi casa. Te queremos levantar, güey. Absolutamente nada. Es que si haces fiesta en tu casa, invitas a todos, güey. Tenemos que llevarte un regalo a la de a huevo. ¡Unos Pitchs Creepers de invitados, güey! ¡A la verga, ahora! No, güey, no, no vayan a destruir mi super casa que tanto trabajo me costó hacer. No, 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 no le traigan creepers, por favor. ¡Ah, es que vi un lado del Tum Tum, güey! ¡Y del Pede, güey! No, yo ya no, güey. Ya me estoy haciendo mi casita arriba, güey. ¿Ya corriste también, güey? Sí, güey. Por cierto, quién sé por qué habrán corrido, va. ¡Ah, güey, se trabó en Minecraft! ¡No mames, me voy a verga, güey! ¡No mames! ¡No te mueres, cabrón! ¡No te mueres, no te mueres! ¡No te mueres, se murió, se murió! ¡No, no, güey! ¡Hay un demonio atrás de ti! ¡No mames, había una calaca tirándome flechas, güey! ¡Mi Minecraft estaba todo! ¡Esa es la muerte, güey! ¡Esa es la muerte, la calaca! ¡No, no, güey! ¡Es la parca! ¡Lapark! ¡Venga la huesuda! ¡Lapark! ¡Arroba! ¡Arroba parca! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Hashtag la parca! ¡Hashtag la parca! ¡Lapark! ¡La parca, la parca! ¡La puta de la... ¡Esa es la cabra, da! ¡Tú, tú no es la cabra! ¡Uy, si yo quiero decirle la parca, culero, aquí! ¡Tío, huevo de género! ¡Uuuu! ¡Eso caliente, eso caliente, güey! ¡No, hombre! ¡Es la pinche parca! ¡Mame! ¡Yo digo que se den un tiro, eh! ¡Con espadazos! ¡Se confundió con el Ruben, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuu! 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 ¡Si conocen al Ruben Raza, por favor, tuitenle esto! ¡Díganle que no vale verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dice el tumtum! ¡Ah, no era eso! ¡Fuck! ¡Me equivocé! ¿Qué dice el tumtum? Que... Pues no. Normal, no. Dice el tumtum que si vas por unas cervecitas. ¡Por carne seca! Que si no quieres ir por hielos otra vez. Que si no quieres ir por hielos otra vez. Que si no quieres ir por hielos otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Y MEGAN FOX, no! ¡Qué animoso! ¡Y MEGAN FOX, güey! ¡No, güey! ¡Ya no dije nada, güey! ¡Qué mala onda, Freddy! ¡No puede ser! ¡No, hombre! ¡Qué maldito! ¡Está chida la MEGAN FOX! ¡La MEGAN FOX! ¡La MEGAN FOX! ¡Un saludo pa' la MEGAN FOX! ¡Que no se debe estar bien! ¡Saludo pa' la MEGAN FOX! ¡Oye, güey! ¿Cómo se hacen las galletas, güey? ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Ahí está, güerito! ¡Ya tenemos otra vaca aún más! ¡Bien, bien! ¡Yo ya estoy trayendo otra, güey! ¡Yo no hice una vaca, güey! ¿No me quieren dar una? ¡No! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien pasados de verga con el alfaldo de pinches culos, güey! ¡No mames! ¡Cuestan las pinches mierdas estas! ¡Oye, güey! ¡Cuánto me venden una vaquita? ¡Nel! ¡Ya te la llenaste, güey! ¡La tuya ya te la chingaste! ¡Ven, puta abuelo! ¡Ven, puta abuelo! ¡Salte de ahí! ¡Sí, perra! ¡Salta! ¡La vaca, la vaca! ¡Salgase! ¡Salgase! ¡Ahora sí! ¡La puta de la vaca! ¡La vaca! ¡Ven, mira, vaquita adentro! Típico cambio de diamante, por aquí. Ahí están. Ok, es grave. Por más diamante, tu codos. ¡Tengo una chuletita! ¡Ey, Chaves, cabrón! ¡Qué verga te andas robando, güey! ¡Deja de robar a la verga, güey! En tu caso, por aquí entro. Te revivimos en el mismo lugar. ¡No robes nada! ¡Sácate a la verga! ¡Otro lao! ¡Otro lao! ¡Otro lao! El Skyshock va a acabar asesinado misteriosamente, güey. ¡Sí, güey! ¿Dónde hay arena? ¿Dónde hay arena? ¿Dónde hay arena? Adentro de Skyshock. ¡Adentro de Skyshock! ¡Búsquele, búsquele! ¡Pártelo a la verga con una espada para que veas que ahí sale un chingo de arena! ¡Wey! ¿Quién se haría que nos aguante las ganas de matar al Skyshock en un momento, güey? ¡Sí, güey! ¡No más! ¡Pues si yo no los he hecho nada! ¡Es donde me agarran mis cinco minutos de loquero, vas a ver! ¡Ya sabes que yo no tengo blocks! ¡No blocks! ¡Pero tenemos otra vaca, al Capón! ¡Huevo, papá! ¡Alguien! ¡No me acuerdo que las pinches ovejas daban carne, güey! ¡Ya, güey! ¡A la verga! ¡Sí, güey! ¡Ya, ya! ¿Quieres una verga? ¡Yo tengo...! ¡No! ¡Alguien tiene este...! ¡Ay, qué gracioso! ¡Una papita! ¡No puedo ser del whatever todavía! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oye, las vacas no pasan por la puerta! ¡Pasan por mi casa! ¡Cárate de mi corazón! ¡Ja! ¡Hablándome graciosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú que pa! ¡Psss! ¡Culera! 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 ¡Mierda! ¡Culera! ¡Mierda! ¡No mames, alfalto! ¡Se está quemando tu casa, güey! ¡Yo no fui, güey! ¡Se está quemando tu casa, alfalto! ¡Pendejos! ¡Aquí estoy en la casa, cabrón! ¡Eras rata callado, güey! ¡Eras rata callado! ¡Eras rata callado! ¡Volteo para todos lados y lo dijo! ¡Pendejos! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pendejos! ¡Necesito una abeja para hacer dos vaquitas! ¡Es todo, papá! ¡Pero! ¡Verga! ¿Puedo robar tantito de tigas para comer? ¡No, pues! ¡Tengo conmigo! ¡Ve a mi horno! ¡Ve a uno de mis hornos! ¡Ok! ¡Y métete ahí! ¡Ay! ¡Ya está el chicharrón! ¡El pudiente! ¡El pudiente! ¡Ve a uno de mis hornos! ¡El ricachón! ¡El ricachón! ¡Ve a uno de mis hornos! ¡Ve a uno de mis hornos! ¡Si estuvieran en apuro y me pidieran comida, con todo gusto les doy, wey! ¡We ando en apuro! ¿Me das comida? ¡No, me doy! ¡Claro! ¡Ve a uno de mis hornos! ¡Si te puedes morir, Skacho! ¡Con confianza! ¡Tu madre! ¡Necesito una pincha! ¡Ve a una! ¡We! ¡Pinche Skacho! ¡Te llevaste todo, culero! ¡No me llevé nada! ¡Como verga, no! ¡Ve a uno de mis hornos! ¡Sube, sube! ¡Te doy todo, todo, todo! Ya no tengo comida ¿Te llevaste los tres pescaditos, puto? Sí, güey Ay, pinches Aquí está, hombre, aquí te doy No, mames Nada más es que le avancen Hay vacas, pero es que hay un vergo de mamadas Es que me da miedo Me da miedo, ¿qué tal si me muero? ¿No, güey? No, mames ¿Quieres otro pescado? Cháamelo ¡Ah, no mames, es un perro, güey! ¿Dónde estás? Pégale, güey Pégale, güey, pégale Es que hay chingras es de esos, güey, es que se les antoja un chicle Y primero ven abajo de las mesas antes de irse a comprar uno, güey Mames, voy a matar a un conejo, güey O ese, no sé qué vergas es Bueno, perfecto Es el tuntumo agachado, güey Conejo, ven pa' acá Conejo Conejo, penejo ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, pues ahora sí Regresemos a la mina, chavos ¿Qué, qué ser más? Qué chingada madre, viniste por un pescado, pinche tonto No, 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 te lo juro que no Ando buscando lava, buen pedo Traigo aquí No, 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 no No, 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 no No, en serio, ando buscando lava, güey Checa, no te quité nada, güey No, tampoco soy como Skash, güey Uy, ay, 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 no Eso calienta, eh Eso calienta No, mames, hinché tú Eso calienta Güey, quítate de aquí Verga, la pinches Nadie quiere el Skash, güey, qué culeros, güey Yo sí, güey, ese güey es mi cuate, güey Qué pedo tiene Está con la cabeza agachada, güey Qué pedo Estaba en pausa, estaba checando, güey Dame sandía, ¿no? No, ya no tengo, güey Uy, se te acabó Oh, no, aquí era alguna, ¿no? ¿Por qué tienes hambre todo el tiempo, güey? ¿Qué pedo contigo? Güey, al estar brinque, brinque Al estar corriendo el brinque, brinque, güey Güey, ahorita van a nacer, espérate, güey ¿Quién van a nacer? ¿De qué? ¿Qué verga hablas? Güey, 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 escucho un creeper Sí, 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 sí Está contra la verdad, de aquí Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba Y ahorita lo mato Está aquí arriba, está aquí arriba ¡Ah, de mi casa, güey! A la verdad Vamos a meterle topos otra vez, chingueso ¿Por qué chingados había un creeper adentro de mi casa, güey? Ah, está lindo tu casa, güey ¡Eh, deja pegarme! El Skyshot está haciendo un 4, güey ¿Para qué te amaras de quedarse con tus cosas? Sí, güey Replicando la de los Sims, güey Consigues una recachilla y te quedas con todo, güey La verga, la verga No mames, ¿eso se puede ver en los Sims? Sí, güey Ah, mira, qué chingón, como en la vida real Es lo que yo he hecho Te la coges, la mata Y ya ¡Ja, la puta! ¡No mames, güey! Ay, que nos enseñan estos juegos del día de hoy ¿Qué te puedo decir, chiquito? A ver, a ver, casi me caí en lava, cabrón ¿A dónde vergas vas, Tum Tum? A ver si hay lava, güey Sí, hasta abajo Hasta abajo hay lava, güey ¿Hasta abajo? Ok Yo te acompaño, Tum Tum No, no me vayas Ay, güey ¿Por qué quieres lava? Oye, Tum Tum, cuidado ahí con la lava, ¿eh? No te vas a caer Lo mames, cabrón No tengo miedo de esa madre Bueno, pues es de noche, así que A minar, tío A minar Oye, Mere, como que le pones escaloncitos a esta madre, ¿no? Mames A ver Por favor Me viene el escacho Iba hacer la maldad de tirarle la lava Pero no soy tan culero Que buen pedo Que buen pedo Que buen pedo Ah chingadas, dejan abierto esta madre No mames Quieres arreglarle las puertas Parece que vive en la carpa, no? Se mete el chiflon Se mete el chiflon Mete el chiflon Verga Se le mete el chif El chiquirriqui Chiquirriquis Se le mete el chiquirriqui Te veo el chiquirriqui Pam papapam Ok, bueno pues vamos a la parte de aca bajita Aventar acá abajo Todos se van a minar el skyshot y dice A huevo ya puedo ir a sus casas Ja, ya puedo ir por comida Ja jajaja Oea si me toca chambiarme Weeees hay un... Vete a la verga aquí weee La prees que si... Vete a la verga Que se siente sky? Ser el más odiado al cuarto Capitulo Güey, ni el chatal, güey, lo odian tanto Ni el chatacal, ni el chatacal El de Don Francisco El de la trompeta No mames Carnal, te regalo la suscripción a Netflix, güey Nomás pídela, pídela, güey, pídela Ahí va, ahí pa' abajo Pues a minars como todos, ¿no? ¿Ese güey todavía pasa no o ya no? El Tumtum, lo acaba de ver el sábado pasado Tuve los programas repetidos en YouTube de Don Francisco, cabrón Y los tiene grabados, güey Y los de otro rollo, güey Ve todos los programas repetidos en YouTube ¿Dónde estás, Tumtum? Voy aquí en donde está la lava, carnal Hombre, no es cierto, güey Está medio resbaloso por ahí, Tumtum, eh Cuidado Ah, sí, aquí está Tumtum Bueno, bueno Bueno, yo ya, nomás quería ver dónde está, ya vete a la lava Un raro, güey Lo siento, lo siento, güey, soy tu guardia, güey No, pero ya está No, pero sí vete a la lava Uuuuh, no Uuuuh, no, 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 no. No mames Güey, estoy cerca de un pozo de lava, güey, no sé para dónde irme Estoy estorado Ahógate ahí, ¿eh? Para adentro, cabrón, por favor Ay, que chistoso Ay, te tiras Oye, ¿y para qué querías alaba, Tumtum? Güey, ¿quién verga abre las puertas de mi casa? Ah, ando haciendo... El puto Sky Shock, que se que se pasen todas las pinches puertas Ay, Dios, todo, ¿quién abre las puertas? Yo, ¿quién quemó la cañón? Todo el pobre Yo siento ser todo Sky Shock aquí Yo soy omnipresente, soy en todos lados Ya me crucé con... Por eso se le acaba la pinche comida en chinga Pues anda, corre, corre para todas las casas, güey Claro, claro Me crucé con el túnel de alguien, eh Uy, yo voy a poder Oye, ¿alguien tiene telarañas de araña? Telarañas de araña Yo tengo nada más de vaca, güey, si te sirve Fede, yo tengo dos, carnal ¿Dos tienes? Dos Ok ¿Tienes telarañas de araña? Tengo... Son de araña Las tiritas esas que tiene la araña Son de araña Son de araña No mames Es como de, oye Lucas ¿Por qué dicen que tú y yo estamos locos? No mames No lo sé Dígame, licenciado Licenciado No hay de queso, nomás de papa A ver Me voy a putar, eh Me voy a putar, güey Pero si son de araña o no son de araña, pues, Lucas O sea, cuéntanos A huevo Encontré diamante Uuuu Uy Dime dónde, güey, yo los voy a sacar por ti, güey En qué lugar Tú tranquilo Oigan, y el oro para qué sirve, pa' nada, ¿verdad? Pa' nada, tú ráchamelo Sí Te vas a ver bien, pinches cacho caqueándose otra vez, güey Quítate la verga Para hacer una armadura, tío Ya me estás robando más comida, culero Armadura, tío Eches conejitos, culo Irame a ch... Dime, pídela, güey, pídela Pídeme la zorro, pa' Pídemela Mira, mira como enfrente de ti, mira, mira Ay, güey, ya me acosté a dormir ¿Pareces? Oigan, ¿ya es de día? ¿Ya es de día? ¿Ya es de día? No, 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 no Ya tienen camas, no se quieren dormir Yo no tengo camas No, güey, ya tengo camas ¿Quién falta de camas, güey? Jalo esta palanca Tú jálale, jálale, es como un guapeche, güey, tú jálale ¿No estás viendo los pistones de ahí arriba? No, me acosté en tu cámara ¿Wateke? No va a servir de nada, güey O más, el capón ya con pistones y todo el pelo, papá Pinche magasho, cabrón Oh, gran magasho Oigan, ¿alguien quiere...? ¿Alguien me cambia 15 bloques por... De Iron por... Comida? Yo, güey Yo te cambio 64 bloques de tierra ¿Alguien me los cambia por 2 diamantes? Yo tengo 4 puertas Chingonas, abren y cierran Puro pedo Engr... Engrasadas, dice La bisagra está engrasada Aquí en el botón, dice Ya compré la fluida Esta intacta la bisagra La bisagra está engras Jajajaja Bueno, no tengo que desaparecer cosas, güey Vale, güey Pinches magasho Vale, mierda Lo que pasa es que se me toca No se acuerdan de mi casa, güey Ay, la verdad, qué feo, güey Qué fea... Qué fea... Qué fea sociedad Qué fea sociedad Qué fea situación, cabrón Aquí no hay futuro, güey No hay futuro, en esta mierda La neta, no, güey Pero la que se apende que le voy a matar a la verga, güey A Chile, güey A Chile, güey A Chile, güey No me gusta vivir así, güey A mí no me gusta vivir A mí no me gusta vivir Lo voy a llevar donde están los putos hombres Y que se lo lleve de ver, güey A huevo, güey No te olvides, güey Que ahorita te vamos a matar, chulero A Chile no es vida, güey Estar así, cabrón Esto no es vivir Ya me cansé Hashtag Ya me cansé Ya me cansé Hashtag, estoy cansado Así es, chavos Así somos de graciosos Esperemos que les esté gustando todo este pedo Por eso nos juntamos Toda esta cosa bonita Exacto, raza Podemos juntar Porque ya no vamos a ver a juntar a la verga, eh Se los avisamos de una vez Nunca Never in the life Con estos pinches putos Pa' que, no? Pa' que me acusen Pa' que me acusen de todo, güey Si, güey Pobre Skyhook Todo el mundo acusándolo de rata, güey De rata y de rata Manos No dejar de este pedo Y cómo va, muchachos Yo voy Muy bien Te doy mi iron, güey Pa' que me dejes entrar ¿Ya se vía? Ya, pero estoy lloviendo a rajamadre, güey Ah, está lloviendo Ah, entonces no salgo Me voy a mojar Si, güey, se oye bien feo Si, güey, se oye bien feo Si, está lloviendo pero parece de noche por la lluvia, güey La lluvia hace que se oiga bien feo, güey Títela, güey Yo, yo no tengo la música, güey No, pero escucha No, por eso yo no aquí tengo la música, güey Para no andar de puto como tú, güey Nada, pues cuántos quieres, güey No, pues aunque sea dame la mitad, no Son quince, dame siete, güey Ah, la verga, güey ¿Hoy? Limosnero y con garrote, que abrón No, güey No, a lo mejor No, 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 no No, no, no ¿Qué crees que es la central de abastos? ¿O qué chingados, culero? Pues que está cabrón, pues el pinche No, Skyhook, no chingues No, güey No puede pasar, no sé cómo pasa No, pues para eso es, güey Para que no pases, culero Le voy a poner el pistón, cabrón Güey, güey Deja la maldita puerta abierta, güey Qué peo con este, güey Ya, ya no sabía, no sabía Le voy a poner el pistón ¿Cómo lo pongan? No puede pasar, pues para eso es Para que no pases No sé si era, culero Güey, cierro las malditas puertas, Skyhook A la verga No, vale verga Voy a tener que ir por obsidiana, güey Ey, ya no tengo el iron ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Skyhook pasó Yo tengo el aire Ahí está el iron, güey Ahí está el aire Qué mentira Güey, me estoy nervioso, güey Ahí está la casa de Tundunta Ella es bonita, güey Tengo un casquitos de diamante Tengo un casquitos de diamante Tengo un casquitos de diamante Es uno de ustedes, güey De casquitos de diamante, huevo Si puedes poner el pistón o no Ya te lo chingaste No, te lo di, te lo di, te lo di ¿Lo traigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a grabar otro capítulo Porque nos vamos a terminar asesinando, güey Pues sí Ya está Hasta las velitas de aquí del túnel Me las pepenaron, pinches skyhook No te pases de riata Ese es el único que roba pinches mechas, güey A la verga Yo también estuve peleando con mis mechitas, güey Güey, pues son velas, güey Qué tan miserable necesita uno para robar velas Eso, eso es robo de famélico, güey Ay, hay raza que no sepa a Minecraft y los vatos que roban velas Qué cosas, caray, qué cosas Qué cosas de la vida, no? ¿Y cuál es el rumbo? A ver, ¿cómo va cada uno, güey? ¿Cuál es tu status binance ahorita? ¿Cómo te sientes en el mundo? Eh, voy bien, voy bien, bastante bien, eh La verdad, ya tengo todas mis... Tengo diez diamantes de sobra Tengo todas mis cositas de diamante, güey Veintiséis de experiencia ¿Dónde vives, güey? No tengo casa, puto ¿Ves, güey? Ve a chingar a ese cabrón No, no tengo... No he construido mi casa, güey Me la he pasado en la mina, güey Los tres putos capítulos, güey Pinches cacho que es como Peña Nieto Chingando a los jodidos No, hombre Oye, sí, pinches cacho Peña Nieto No mames, eh Sí, pinches cacho culero, güey No mames, cabrón Sí, no mames, cabrón Pero sí Todo fue desde que te cortaste el pelo así bien culero Cambiaste el pelo, cabrón Ya nos mola, güey Ya nos mola, güey Desde que eres cholo valiste verga ¿Por qué es cacho? Pero sí Todo bien, todo bien por acá Ya nos fue ¿Y ustedes cómo van? Me están acusando falsamente Amigos, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo van ustedes? A ver, Fede, ¿cómo vas, güey? ¿Cuál es tu estatus ahorita en el juego? Pues yo estoy haciendo mi casita de bricks Y no tengo nada de comida Nada más tenía un pan Y ya me lo chingué Estoy a punto de chinguerme Carne de zombie, güey Espero que no me haga daño No, hombre No, si estás bastante jodidito, eh Déjame que te digo Jajajaja No me hice daño Y este, y pues ya Tengo un casquito de diamante, güey Ahí está Cómetelo, pendejo Jajajaja Piche, vino el culero, güey Oigan, afuera hay monstruos Güey, pero es tu casco de diamantes, eh No más en Sky Shop, güey Sí, güey Vas a morir con él, güey Nadie más lo va a usar, güey Ah, vale, verga Pinches trigo Está de la chingada de lento, güey Sí, güey No, mejor Mejor sal hacia la jungla, güey Está lleno de conejos y mamá de media Te conviene más, güey Pero los conejos no dan comida Sí, güey No Mame No, mame, güey No van, güey Si da No, mame, yo traigo acá, pinche Conejo cocinado No, mame, este a mí no me ha dado nada más que cuero, güey Ah, pues sí, a mí también me dio cuero Pues es que agarran a los chiquitos, putos Agarran a los conejones, a los chingones Agarren a la liebre, dices temporada, liebre No, mame Quieres hacer caldo de gallina con un pollito, tú no mames No, hombre Nuestras abuelitas estarían orgullosas de nuestras frases, yo lo sé La verdad es que sí La mera verdad, yo estoy limpiando el terreno de mi nueva casa Ay, el mamón ¿Ya eres ejidatario o qué? Está por aquí cerca, güey Ya, güey Estoy en todos lados, güey, aparentemente Lo huelo Lo huelo Lo huelo A la verga Escuchen Escuchen Los pinches monstruos Huele Huele a Rioter Huele a Rioter Huele a Rioter ¿Dónde? Pues a cualquier lado que sea, que sea para allá, güey Para allá Que no, que no, que no Que no tenga nada que ver con mi terreno, dile Mira, güey, te voy a regalar Soy tan buena onda, güey, que te voy a regalar Lo que me queda en mi pico de Iron Todo lo que me sobra, dile Todo lo que le sobra Te voy a regalar todo lo que me sobra Atáscate, güey ¿Para qué, verga, necesitabas la lava? Venga a ver, venga a ver, venga a ver Hice un hoyo y está cayendo agua, güey Para encerrar al pinche Skacho Que no es una pinche fortaleza de obsidiana, güey, sin diamantes De ahí no sale nunca el cobrero, güey Esa es la actitud Güey, está cayendo agua Qué suerte tiene, güey No, aquí donde estábamos, lo llené de agua ¿Por qué lo llenaste de agua, güey? Porque salió agua y no supe cansar Dale, mira Venga un pica, güey Yo creo que como que se ahoguen así, este... Accidentalmente, así Así, así 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 de que le falta aire, ¿no? Y de que se hace... Y... 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 Lo voy a hacer Chopita de champiñón Falta el hongo rojo Ah, sí, sí Ah, sí, 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 ya sabía eso ¿Qué estás haciendo alfalto? Eh, expandiendo mi casa, güey Pero no aprendiste que la Madera se quema Sí aprendí, güey, pero Pero pues qué vergas le hago Ya le hice de madera, güey Skyshock, ¿qué me das? Mira, consígueme 10 diamantes, güey Te doy un encendedor, güey Pa' que vayas Le juegues una bromita a la alfalto Güey, qué pedo Me estoy laggeando muy cabrón, güey Me voy a morir Yo también poquito, fíjate, fíjate, eh Será su internet Puta, ¿sigues de noche? Güey Acaba de empezar anochecer apenas, güey Acaba de empezar anochecer, o sea que me la pasé todo el puto tiempo En la pinche mina ¿Y era de día? Exacto Se la pasaste mamando, güey ¿Qué? Ay, ese tuntún tan grosero Bueno, me voy a partir culitos Pero bueno, racita Pues aquí voy a dejar este capítulo No ¿Por qué me voy a cortar yo, güey? Que corte otro, güey Pues es que tú eres el único que lleva el tiempo, güey Y tú eres el que lleva el tiempo, güey ¿Soy el único que graba con el OBS o qué? No, güey, yo también grabo con el OBS Ah, sí, ya llevamos 32 minutos Ya, nos vemos Ya Ok, yo no quería ser tan culero, ah, perdón Ya saben, él es angel, no le importa Si lo dejan de ver, los hackea Ah, güey, qué rico Nos vemos, racita, que estén bien Ya me hicieron mis pantalones de hierro Señores, si me dejan Si me dejan mil likes, mato al Skyshaw Me vale, verga Mil likes y lo mato Qué barato Qué barato, güey Qué barato Yo te vendería por unos 8000 likes, güey Por lo menos, bro Por mil likes, güey, no más Por mil likes Es como Austin Powers Un millón de dólares A ver, gente, nos vemos Bye Adiós Adiós Ahí está Apáguenle, alfata, apáguenle Ya nadie puede hacer nada No, espérate, güey No mames No, güey